La verdad que sí, estamos ya en la sesión de organización, pues a partir del día viernes que nos llegó la notificación de que éramos merecedores de la sede, nos hemos puesto ya a trabajar en todos los detalles, pues sí, estamos preparándonos para este fin de semana, recibir a las tres provincias que vienen y poder enfrentar este torneo como la provincia se lo merece. ¿Cuáles son los turnos que les está pasando? Bueno, viene un equipo de Loja, viene un equipo de Pichincha y un equipo de Imbabura, pues, y nosotros Pastaza, somos el cuadrangular en la tercera fase, que son semifinales, pues, y vamos a dar con todos los cuatro equipos porque el que queda primero y segundo pasan a las finales en la cuarta fase. Entonces, es importante ganar, ganar es importante, entonces nosotros estamos preparándonos para ello, pues, y lógicamente las chicas están mentalizadas y lo vamos a hacer. Bueno, el torneo es un torneo bien parejito, todos los equipos entrenamos, todos los equipos tienen sus jugadoras de estrellas, jugadoras importantes, pues, y nosotros la verdad tenemos lo nuestro, entonces, aquí lo que va a pasar es de que la estrategia que impongamos cada uno de los técnicos, pues, y la verdad que queremos hacer respetar la condición de local. ¿Las jugadoras están todas en perfectas condiciones en cuanto no hay lesionadas? Sí, la verdad es, en esta fase las 15 jugadoras están perfectamente, tanto físicamente, técnicamente, pues, y en lo anímico hay que esperar a ver qué pasa en esta semana, porque usted sabe esto de los estudios también, como que les trastorna un poco a las chicas, pues, y esperemos que terminar esta semana y, lógicamente, el evento, pues, de la mejor manera. La verdad, sí, estamos completos, inscribimos 15 jugadoras, las 15 jugadoras están en óptimas condiciones, pues, esperando ya el fin de semana para hacer lo que sabemos hacer. ¿La entrada tendrá un costo? Bueno, sí, la entrada, el costo, pues, a los partidos, a las tres fechas, el sábado empieza a las 9 de la mañana, nosotros jugamos con Loja a las 10 y 30, en la tarde volvemos a retomar el torneo, pues, a las 5 de la tarde del primer partido, Pastaza juega con Pichincha a las 6 y media de la tarde, pues, se cierra la jornada del día sábado. Y el día domingo volvemos a retomar, pues, a las 9 del primer partido y Pastaza cierra la fecha, pues, con el equipo de Inbobura. Entonces, yo pienso de que aprovechar la oportunidad para hacer la invitación a la ciudadanía, pues, de que nos acompañen, alentar a las chicas, ya que, como dije anteriormente, queremos hacer respetar nuestra condición de dueño de casa. ¿El costo cuánto? El valor de la entrada cuesta un dólar por fecha. Sí, sí, los adultos, esos niños, creo que estamos en veremos, creo que vamos a hacerles pasar y gracias. ¿Qué dice al público, a las chicas, pues? Bueno, al público, pues, hacer la cordial invitación de que esto no tenemos todas las semanas, todos los meses, Liga Nacional, pues, es bueno que sirva también de motivación a los niños, a las niñas, a que sigan practicando y se involucren en este deporte, pues, como es conocido acá en la ciudad, hay 10 escuelas de baloncesto, pues, y que acudan a cualquiera una de ellas. Y a las chicas, bueno, de que pongan lo mejor, entrenemos la semana como es debido y que afrontemos el torneo como lo sabemos hacer. Bueno, lógicamente nos centraremos más en la parte táctica para estimar detalles de que estamos fallando mucho en la definición, pues, y los ejercicios que estamos haciendo son basados en eso, en meter canastas, porque así se ganan los partidos. Entonces, trabajaremos eso, lo que es nuestro fuerte, primero la defensa y luego la finalización. ¿Hay chicas que marcan de tres? Bueno, sí, sí, es importante en eso. Tenemos, bueno, todas están preparadas, pues, tenemos ahí a Rudy Ramos, que es nuestra goleadora, como se dice vulgarmente en el fútbol, pues, está primera en el ranking del torneo. Tenemos también a Zuripaz, que también está primera en el ranking, tanto en rebotes ofensivos como defensivos, pues, y tenemos ahí, por ahí a Adriana López, tenemos a Dodali distintado, de que van sobresaliendo en este torneo. La verdad que depende de ellas, esperemos que esta semana lo hagan de mejor manera, pues, y esperemos clasificar a la fase final, a la final, pues, y estamos mentalizados de ganar el torneo. ¡Gracias!